¿Qué ha administrado Ricky? Pues mira, él ha administrado una compañía, aparte de la cuestión de salud, ha estado como profesor universitario. ¿Qué compañía? El nombre no lo tengo ahora, pero sí que sé que lo ha administrado. ¿De qué era esa compañía? ¿De qué era? La cuestión de sus patentes de salud.